cabal le respondió a margarita rosa tras descontento por llegada de benedetti al gobierno petro usted votó por este desastre todo un sinsabor generó en el petrismo la llegada de armando benedetti a la casa de nariño como asesor político del presidente de la república gustavo petro luego de renunciar a su cargo como embajador en la fábrica la actriz margarita rosa francisco quien en varias ocasiones ha defendido el proyecto liderado por el jefe estado fue una de las primeras en mostrarse decepcionada por la decisión que se tomó con benedetti en una publicación de su cuenta x en la que suele hablar de temas coyunturales la actriz escribió devastadora noticia es verdad en otro trino la presentadora dejó claro que no está de acuerdo con que se le dé al ex senador un puesto en la casa de nariño uy gente solo les digo que tengo muchas ganas de llorar escribió pues bien tras confirmarse la llegada de benedetti a la casa de nariño como asesor político del presidente la senadora del centro democrático maría perdón la cabal no dudó en responder la publicación de margarita rosa devastadora noticia ojalá viviera en colombia para que entendiera lo que significa petro en el poder no se sorprenda por este desastre por el que usted votó escribió la congresista no no Gracias por ver el video